Bien amigos, seguimos en nuestra mañana, bueno, está con nosotros, tal cual lo habíamos anunciado, el director de seguridad y tránsito, Ramón Ojeda. Buen día Ramón, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Todo bien. Muy bien, ¿usted? Bien. Vamos a controlar cuánto dura la nota, porque son las notas más largas las que hacemos nosotros, Ramón. Bueno, hoy quizás tengo un poco más tiempo. Bueno, me alegro mucho. Ramón, hubo allanamientos, hubo varias personas detenidas, hubo droga secuestrada, ¿no? Sí, sí. El día viernes, a través de un llamado telefónico y ante una investigación que se estaba llevando a cabo desde hacía tiempo, se logra en un determinado momento, digamos, a través del llamado telefónico se confirma una información que existía y que se estaba trabajando. Este, se recibe un aviso anónimo de una, que en un domicilio determinado se producían movimientos inusuales. Este, consecuentemente, en ese mismo instante se estaba cumplimentando otros dos allanamientos ordenados por la justicia en relación a unas amenazas. Y simultáneamente se estaba produciendo un allanamiento por un orden del juez de un hecho ocurrido en Arrecifes, donde aparentemente desde aquí se estarían vendiendo los elementos que habían sido hurtados en Arrecifes. Es decir, es bastante movidito, se estaban haciendo tres allanamientos y se agregó un cuarto más tarde. En relación de este llamado, se concurre al lugar, se empieza a observar, un móvil intercepta a una persona que había salido de un domicilio. Esa persona llevaba, ha hecho una regliza rápida, llevaba droga de alrededor de 4 o 5 gramos de cocaína. A posteriori, un vehículo llama la atención también en el mismo sentido, baja una persona, basta ese domicilio y cuando regresa están también con droga, portaba droga aparentemente para consumo. Alrededor de 4 o 5 gramos uno, 80 gramos de 0, 80 el otro. En fin, se da aviso a la justicia sobre esta situación y se estaba pidiendo un allanamiento fiscal. El allanamiento fiscal es cuando en la urgencia el fiscal puede ordenar un allanamiento sin llamar al juez de garantía, que es quien debe ordenar todos los allanamientos en lo normal y cuando no hay urgencia. En ese preciso instante, del vehículo, del domicilio donde se estaba pidiendo el allanamiento fiscal, sale un vehículo, salen dos personas, una femenina y otro masculino, suben a un vehículo, que después se comprueba que es un remis, entonces se toma la decisión de interceptarlo para identificar las personas que salían. Cuando se pretende identificar a las personas que tenían, la mujer portaba una bolsa con cocaína, la rompe, la tira al piso, trata de esparcirla para que, por supuesto, aparentar menor cantidad de la que transportaba, porque indudablemente por la cantidad era comercialización y no era para consumo, que sigue siendo delito y es delito, la droga para consumo es delito, aunque mucha gente se empeña en decirle sigue siendo delito. Mientras esté en la legislación argentina, en la Argentina no está permitido el consumo de estupefacientes. Ramón, ¿nunca se pudo determinar la cantidad entonces? Sí, se pudo, a posteriori, te relato todos los hechos, se detiene a la femenina, se detiene al masculino que también llevaba droga, en este caso aparentemente para su consumo, y también al remisero hasta determinar su responsabilidad a los hechos. Viene la autorización para el accionamiento fiscal, pero la fiscal desde San Nicolás ordena que se haga presente personal de narcotráfico también. Se hace presente, por lo cual hubo que esperarse ahí, que llegara personal de narcotráfico. Y a tu pregunta con el tema, si no se pudo determinar, ellos con más experiencia saben de que los vendedores, los que comercializan normalmente ante esta circunstancia la rompen, para que se produzca la humedad y se ensucie y no se pueda determinar la cantidad que llevaba. Pero ellos ya tienen experiencia en ese sentido, entonces pidieron que cerremos las ventanillas del remis y se prendiera la calefacción al máximo y se mantuviera el auto en marcha. De esa forma secar todo el ambiente de dentro y poder después juntar la cocaína que se había intentado humedecer y esparramar. Se hace el allanamiento fiscal, se secuestran elementos para el fraccionamiento, estaban cortados los plastiquitos de una bolsa de consorcio, normalmente negro, se habían cortado plastiquitos para fraccionarla. Se encuentran restos de cocaína, los reactivos de la persona del narcotráfico, se encontraron restos de cocaína en los elementos que se fueron secuestrando. Otro detalle que me había olvidado es que se secuestra en el mismo momento en el auto a esta mujer, se le secuestran una balanza de precisión que se usa para fraccionar, se le secuestran alrededor de 14.000 pesos y también cocaína ya fraccionada. Llevaba, vuelvo a repetirte, la otra persona que iba con, aparentemente para su consumo. Él, esta persona es de origen peruano, se domicila, tiene su domicilio en la zona de Bajoflores, en esa zona, y también es detenido el dueño del domicilio, cuatro personas más, como decía. Del total de esas personas queda detenida esta mujer, el cual los otros que fueron detenidos declararon que habían ido a comprarlo, y está en este momento a disposición de la justicia detenida en los calabozos para personal femenino en Capilla del Señor, en los carnales concretamente. Simultáneamente, te decía, se estaban haciendo otro allanamiento, por orden del juez de garantía en ese caso, en razón de unas amenazas en la búsqueda de un arma de fuego. Se penetra en domicilio, se encuentra el arma de fuego, se encuentra en condiciones de uso, cargada con munición con punta hueca. En la requisa también se encuentra un paquete con mil semillas de marihuana, se encuentra un paquete de plástico, un frasquito de plástico, un frasco de plástico, con marihuana compactada, que se ve que había sido cosechada con humedad, porque tiene un olor bastante fuerte, y se encuentra fraccionada también en marihuana. Un total de 349 gramos, eso aparte de las semillas, por supuesto, mil semillas, como te imaginarás, es como para una plantación, digamos. De los dos allanamientos, uno resulta positivo, donde se lo detiene al señor Diego Décima, y en el otro domicilio que se registró, de un familiar, fue con resultado negativo. Allí también se detuvieron a tres personas más, de los cuales, en principio, queda detenido nada más que Décima, pero en las 48 horas fue librado, que es uno de los problemas que, viejos problemas que tenemos, de que esta persona tiene antecedentes de todo tipo, y, bueno, hubo prácticamente que un intercambio de mensajes con la fiscalía de San Nicolás, para que lo dejaran detenido, por lo menos esas 48 horas, porque, en principio, la orden había sido liberarlo inmediatamente. Pero, bueno, se lo explicó, que teníamos un individuo que tiene prontuario, que tiene antecedentes, que el arma estaba en condiciones de uso, etc., etc., y, bueno, dispuso en ese momento que se quedara detenida a órdenes de él, a disposición del juez de garantía, quien, lamentablemente, y digo lamentablemente porque sabemos de que esta persona es un individuo que frecuentemente está relacionada con algún tipo de delito. Ramón, ¿qué significa la punta de la bala que dijo usted que estaba...? El proyectil, cuando está entero, tiene una munición con el proyectil entero, normalmente golpea, y puede llegar a atravesar, y no hacer ningún tipo de daño, nada más que la herida, digamos, si no toca ningún órgano vital, ni nada por el estilo. En cambio, la punta hueca, cuando golpea como individuo, se abre, se expande, y eso puede provocar desde, en principio, heridas mayores, por supuesto, pero normalmente toca hueso, rompe hueso, rompe... el sistema de la agonatía, que con un órgano, es decir, es una... tiene mayor choque, mayor potencia también de choque, de individuo. Una bala tal vez te atravesa, normal y no te para. En cambio, una munición de este tipo, el choque es mucho mayor y te puede parar. Claro. Es decir, es una modificación de los proyectiles que está considerado como ilegal, por supuesto. De hecho, la portación de esta arma, que es de uso civil, era, en este caso, ilegal, dado que este individuo no tiene autorización para portación de esa arma, ni tampoco... y esa arma estaba en condiciones de uso, porque muchas veces se da autorización de tenencia y la tenencia significa que podés tener un arma y... pero ese arma no tiene que estar en condiciones de uso inmediato. Es decir, tiene que estar la munición por un lado y el... y el... y el arma por otro. En este caso estaba el arma, la munición, el revólver cargado con esa munición. Es decir, estaba el tema de que... este... la legislación lo ampara y, bueno, el juez hace una interpretación en mi criterio, no soy, este... abogado, por supuesto, pero, bueno, en el criterio de muchos de las personas que a veces, este... se enojan con la policía, este... y no son los responsables en un ítem y vaya a preso. A lo mejor la acumulación de causas hace que... quede detenido. Y... a posteriori, bueno, simultáneamente se estaba realizando este allanamiento de... por orden de la justicia, ya te digo, por un hurto que había ocurrido en Arrecifes y supuestamente lo estaban vendiendo o lo estaban ofreciendo por las redes sociales desde aquí. ¿Y eso? Y, bueno, él se secuestró ahí una computadora y... la verdad que no puedo informarte más porque no lo sé. Fue... este... la policía de... de Arrecifes se lo llevó como para ser exhibido ante los damnificados para ver si se trata de esa... de esa computadora. Claro. Puede o no haber sido... El allanamiento se hizo. El allanamiento lo que dice la comisaría acá es prestar toda la colaboración. De hecho, es en... en nuestra jurisdicción, digamos. Entonces, como corresponde, se acompañó y se... colaboró para la búsqueda de... y cumplir y cumplir la orden de la justicia. Ramón, le cambio un poquito de tema. Fue agredido Luis Gutiérrez. Sí, es un muchacho que fue agredido el día sábado a la madrugada. Estábamos en todo ese proceso de procesar justamente a todos los detenidos que ese fue un problema bastante importante porque tenemos muchos detenidos y de hecho se hace escaso el personal porque hay que cuidarlo porque tiene que ser personal femenino pero la femenina el transporte de la gente había que llevar a la gente a San Nicolás bueno en este caso fue agredido de una persona con lesiones graves está desde... ahí venimos con el viejo problema desde el punto de vista policial o del punto de vista de la seguridad está esclarecido el hecho pero bueno ahora ya está en manos de la justicia de determinar los pasos a seguir ¿se sabe quiénes son los agresores? en otro concepto sí ¿dos personas fueron? una acompañada por otra claro Gutiérrez está bien lo operaron en pergamino ya le dieron el alta afortunadamente está bien sí gracias los motivos por los cuales están dentro de un tema de no puedo playarme un poco más porque está dentro del sumario que se está haciendo está bien no hay ninguna persona demorada hasta recién no está todo en proceso dentro de la justicia la justicia determinará que lo que hace si lo llama primero si la justicia acepta como responsable a la persona que fueron que fue informada a la justicia digamos quiénes habrían sido los responsables y cuáles son las pruebas que determinan para que sea individualizado esa persona la justicia determinará ahora los pasos a seguir si lo llama ellos mismos lo notifica si ordenan alguna otra medida en fin eso ya escapa digamos por supuesto la policía tiene criterio y pide a la justicia para hacer otro tipo de procedimientos que permitan confirmar la identidad de los agresores Ramón ¿Hubo alguna cámara que ayudó a esto? Sí es un trabajo de cámaras extraordinario de los chicos que están trabajando como operadores se hizo un trabajo de detalles para permitir la identificación de las personas andan las cámaras entonces para aquellos que dicen que no andan para aquellos que dicen que no andan andan ojalá pudiéramos tener pero no podemos convertir la ciudad en un gran hermano tener en cada esquina una cámara pero el trabajo indudablemente es una vez más confirma que es un elemento técnico que ayuda para el esclarecimiento de todos los tipos de hecho o casi todos Hablando de cámaras Ramón ¿sabe lo que le voy a preguntar? Sí me lo imagino ¿se lo imagina? Sí Ayer sentado sentada donde usted está ahora la presidenta del consejo deliberante Fernanda Estorino nos comentó uno de los temas tratados en la última sesión del consejo donde se solicita al intendente al departamento ejecutivo que se brinde información con respecto a las fotomultas que según ella y sus compañeros de banca los concejales de Cambiemos no están autorizadas a hacerse la fotomulta porque la cámara el fin de la cámara de seguridad es precisamente esa seguridad no hacer multas Primero ¿quién dijo que es solo y exclusivamente el tema de seguridad el uso de las cámaras? No sé eso es lo que ellos entienden ¿por qué lo entienden así? Preguntan al intendente si alguien homologó esto Mirá primero hay un Se hace vino preparado me parece No no esto sí con esto sí esto sí porque a propósito esto es de trabajo nada más de cosas que recién me fueron llamando Digo se imaginaba que le iba a preguntar esto Caía de maduro caía de maduro que que se lo iba a preguntar no estarías ahí si no me lo preguntaran no por supuesto te dedicaría a cualquier otra cosa exacto pero pero quiero quiero advertirte una cantidad ¿por qué digo esto esto exclusivamente? esto no es casual tampoco yo puedo hacerme inocente que no vi la nota cuando porque todo lo que se refiere a mi trabajo indudablemente trato de ver para corregir aquellos aspectos que puedan estar pueden estar raros todo como siempre digo todas las sugerencias y todas las las cuestiones que puedan ayudar a mejorar son bien recibidas no no soy un negado como para no decir si algo estamos haciendo mal o si algo lo podemos mejorar no no hacerlo no hacerlo claro este y digo ¿por qué esto? porque esto es un descargo hecho por un abogado es un descargo hecho por un abogado que estuvo reunido con con la presidenta del consejo liberante y que estuvo reunido con este del señor Iguazel y estuvieron hablando de este tema quiero marcarte una coincidencia recién hablamos de otras coincidencias este al respecto de otra situación si si sale una nota en un medio digital cuestionando el uso de las cámaras de de seguridad en este y de tránsito de ordenamiento de tránsito y cuestionando y llamándolo a fotomulta no existen las fotomultas en la ciudad de capitán salmiento no existen existen sin las cámaras de seguridad las cámaras de seguridad son videos sale en un medio digital cuestionando el uso se reúnen los la concejal y el ingeniero con un abogado en el consejo en el consejo del liberante presentan una el informe un pedido de informe que justamente te exhibió ayer la concejal simultáneamente se presenta un abogado haciendo un descargo ese mismo abogado que estuvo reunido se presenta haciendo un descargo utilizando los mismos argumentos que se utilizó en el diario digital los mismos argumentos que se presentaron en el consejo del liberante y los mismos argumentos los presenta el abogado para cuestionar una infracción que se le realiza qué casualidad de dónde viene esto cómo es esto entonces pero para no perderme en el tema las cámaras de seguridad son son cámaras de seguridad y siempre lo dije órdenes sirven para ordenar el tránsito sirvieron para ordenar el tránsito sirvieron para justamente lo dije muchas veces que estábamos analizando el flujo del tránsito a través de las cámaras de seguridad ¿cuántas veces te dije de las infracciones en rojo por las cámaras de seguridad? es decir las cámaras los videos que habla solamente no solamente de seguridad ¿cuántas veces te dije de los accidentes? ¿cuántas veces te dije yo a vos? innumerables creo de oportunidades que hablamos del tema hablamos siempre hablamos siempre entonces dicen que la población no estaba enterada de que se están usando las cámaras de seguridad y para tránsito y ordenar el tránsito y para ordenar y verificar infracciones es una ridiculez es una ridiculez decir eso además le voy a explicar algo a la señora presidente del consejero delante y al señor que le acompañaba al señor concejal que le acompañaba del mármol por eso el señor concejal del mármol señora concejal Lastorino si usted estuvo reunido con un abogado como lo estuvo con ese abogado que es el mismo abogado que presenta este descargo que le vamos a contestar por supuesto es el mismo abogado que presenta este descargo si usted tendría que haberse asesorado o el abogado indudablemente sobre la materia desconoce puede ser no es que no sea un especialista en la materia si usted tuvo un remedio con este mismo abogado tiene que saber que hay un viejo principio de la ley que yo no soy abogado pero que si me lo han transmitido aunque tengo vengo de familia también de abogados que quien más quien puede lo más puede lo menos si yo tengo las cámaras de seguridad sirven para aprobar un delito como nos van a servir para aprobar una infracción el delito está en este nivel y la infracción está en este nivel como nos va a servir como nos a ver en que cabeza cabe que esto puede servir para esto que la justicia acepta como prueba que las cámaras de video como nos va a servir las cámaras de video para verificar una infracción pero separémonos de todo esto porque estamos perdiéndonos en el bosque y no estamos viendo realmente que es lo que sucede ¿de qué estamos hablando? ¿de la legalidad o no de las cámaras? ¿o pretendemos cuestionar la legalidad de las cámaras? pero acá estamos hablando de la vida ¿se olvida de la vida? ¿o no les importa la vida? ¿o les importa más que estamos en elecciones y quedar bien con aquellos infractores que reiteradamente cometen faltas de tránsito? ¿les conviene más tener un voto a partir de los infractores que preservar la vida? ¿es decir que están más interesados en el voto que en la vida? bueno yo quiero decirles que en ese sentido me caré por eso digo que quien la acompañaba puedo decir de que Karen no quiero ser tan fuerte y decir que es una hipocresía porque están matando el cartero están matando el cartero están importándole mucho más si una cámara de video es legal para una infracción que el proteger la vida de aquellos que como consecuencia de los que pasan semáforo en rojo como consecuencia de los que hacen maniobras sinuosas pueden matar a una persona o causar heridas serias a alguna tercera persona ¿de qué estamos hablando? de la legalidad si la cámara de video sirve o no sirve si hay convenio ¿qué convenio necesita la municipalidad para tener elementos de verificación de infracciones? esto es un elemento técnico que sirve para verificar las infracciones que no ¿cómo puede decir tan livianamente la presidenta del consejo liberante de que la población no estaba informada se debería haber informado fehacientemente te pongo como primer testigo a vos ¿qué sé yo? ¿cuánto hace? ¿tres años? desde que están colocadas las cámaras tres años que venimos hablando de este tema que no están pero por favor no sean hipócritas seguirán otros medios porque nosotros le hablamos siempre eso y con los otros con medios colegas ayer mismo estábamos hablando con un colega tuyo con todos los colegas con todos con todos hablamos de este problema y ¿cuántos colegas tuyos me llaman? para decirme mirá Ramón en tal lado fíjate que por la cámara que tal individuo está estacionado el camión acortado ¿perdón? ¿de qué me están hablando? no quiero pensar de que estamos protegiendo cuestiones particulares como lo hace este abogado a razón de la infracción señor si usted estacionó mal el problema no es que la cámara lo vio el problema es que usted estacionó mal ayer se ha verificado se ha este viralizado una foto de la honorable presidente del consejo del liberante lo digo porque se viralizó yo no lo estoy diciendo no la saqué ni siquiera las cámaras y eso le preocupaba ¿de qué me está hablando? circulando sin casco sin patente en su vehículo ¿no es que tenemos que dar el ejemplo? ¿no había sacado en el Facebook un vehículo policial estacionado en una bajada para discapacitado y dijo ¿debemos dar el ejemplo? ah ¿los otros tienen que dar el ejemplo? ¿y yo no tengo que dar el ejemplo? perdón ¿quién firmó la ordenanza que indica que los vehículos las motos que circulen sin casco colocado sin patente la de sin casco colocado la firmó este consejo del liberante donde tiene mayoría y donde ella que es la presidenta del consejo liberante que las motos deben ser secuestradas cuando circule sin casco a mí no me importa si ella circula con casco o sin casco por infracción misma me importa porque pretendo cuidarle la vida me importa porque a mí me importa la vida no me importa el 200 pesos 200, 300 pesos que pueda valer la infracción que le aclaro las infracciones estamos bajándolas al mínimo al mínimo porque si no tenemos que seguir acumulando motos o autos o lo que sea porque la gente no puede pagar y le recuerdo a la señora presidenta del consejo liberante que quien fija el monto de las multas es la provincia no soy yo ni es el municipio es la provincia es de su mismo partido ella podría tener influencia como tiene influencia para muchísimas cosas por ejemplo le rogaría que tanto hablamos del dinero de la provincia que te voy a hacer una aclaración también sobre las cámaras y tal del dinero de la provincia que hasta el día de hoy este año no vino un peso creo que enero ha venido un peso de la provincia para seguridad de la coparticipación que le corresponde a la policía de la provincia de Buenos Aires no vino un peso eso es miserable miserable digo porque en comparación con lo que se gasta alrededor de 100.000 pesos no ha venido un peso y que cuando llamamos nos dicen que problemas administrativos no que plata hay pero es un problema administrativo por el cual la plata no viene cuál es el problema administrativo para que hace cuatro meses que no nos manden un peso y que el municipio tiene que sacar de la partida todos los meses para pagar el combustible todas las mejoras que sean necesarias de qué estamos hablando perdón dice ilegal el sistema el sistema de verificación de infracciones provinciales permite la carga de todas las infracciones que nosotros hagamos por el sistema de video ¿por qué lo permite? porque son legales si no no nos permitiría cargarlo el registro único de infracciones nacional nos permite cargarlo es más nos dieron clave a capitán Sarmiento nos dieron clave para cargarlo razón de que pretendían primero que tuviéramos un juez de falta que rechazaron por las razones que fuera que también es discutible porque lo podremos discutir sobre el juez de falta pero nos dieron clave justamente para permitirnos cargar las infracciones por supuesto consultados donde corresponde a los organismos que corresponden nos dijeron sí señores ustedes pueden cargar esas infracciones avalando esas absolutamente absolutamente por supuesto que ya debe estar levantando el teléfono para preguntar es cierto como la otra vez a mí no quiero ser quizás tan duro pero a lo mejor soy bastante vehemente también en la forma de expresarme pero me causa cierta rebeldía como dicen los chicos las careteadas vos sabés que yo no milito en política me defino como un cuadro técnico que tengo pensamiento político pero que soy un cuadro técnico evidentemente dentro de mi trabajo dentro de la municipalidad por supuesto que soy nombrado en un cargo político y por supuesto que tengo mi pensamiento político pero no milito en política soy un cuadro técnico y como cuadro técnico a mí me revela estas cosas porque yo estoy acá peleando por el tránsito por la seguridad y todo más pero tengo el valor el valor puesto ahí adelante que es la vida yo he visto chicos que están entre la vida y la muerte por no usar el casco yo lo he visto entonces estoy peleando por eso no estoy peleando para ver si me meto porque viene una elección necesito hablar y hacerme el simpático con los infractores caer bien con los infractores no están equivocados a mí no importa si hay elección o en elección hasta el día que haya la elección y esto el intendente en ese sentido me saca el sombrero porque ha cumplido con la palabra y me ha dicho aquí no hay hijo ni entrenado y yo soy el primero cuando cometí el error de estacionarme fuera a los 10 minutos fui y hice la infracción y pagué la infracción ¿tiene alguna duda? vayan al sistema o en la copia que yo tengo yo pagué la infracción entonces tengo autoridad moral como para decirle señora no lo he visto o te va a aparecer por circular sin casco pero si se preocupa para ver si el video es legal si el video no es legal si está por favor a mí con campañas no a mí con campañas no uso el medio digital me reúno con el abogado el abogado presenta la nota y el mismo argumento que usa el abogado para presentar la nota de descargo por una infracción señor usted estaba mal estacionado sí o no ahora si usted me viene a cuestionar las cámaras de video porque usted estaba mal estacionado qué casualidad el medio digital la reunión el consejo liberante y el abogado como te decía recién si cacareo pongo huevo como gallina además que termino es así no con campañas no piensen en la vida piensen en la vida no piensen que un voto más es la vida no error trabajen para ganarse el voto trabajen hagan su servicio como corresponde como funcionario público hagan préstense el servicio el señor que tengo entendido que este o por lo menos lo he visto en manifestaciones religiosas piense en el servicio lávele los pies a los condenados como hizo Jesús no no se sirva de ellos para utilizarlo para ganar un voto por supuesto que no soy quien para cuestionar su fe ni 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 el cumplimiento ni yo trato de ser pero soy tan pecador como cualquiera pero escúchenme no me vengan acá a hacer esas expresiones que confunden además estoy instando a no pagar la multa a no pagar la multa estoy instando es casi una rebelión fiscal pero que es esto el libre es perdido hagan las cosas que va a pasar cuando el señor distraídamente le haga caso a la señora concejal y vaya a sacar su licencia de conducir y la infracción esté cargada dentro del sistema no porque dijo la concejal yo le diré mirá lamentablemente tenés que ir a preguntarle a la concejal y que te ayude la concejal a pagar la infracción o los concejales porque estaban los dos porque te asesoraron mal yo no tengo la culpa de que te asesoren mal yo no tengo la culpa porque todos los días te digo cada vez que nos sentamos acá lo digo decime vos desmentime a ver si de esto cuánto hemos hablado no no siempre ahora ella dijo que en realidad ante mi pregunta si al vecino le llega hoy una fotomulta no es fotomulta bueno ese fue el término utilizado porque te voy a explicar porque ella también desconoce el sistema por eso yo antes de hablar tendría que asesorarme la foto que nosotros le mostramos a la persona es nada más que sirve como un elemento de juicio para la persona que viene con una infracción decimos mire usted cometió tal falta no yo no pude ser 500 veces lo escucho bueno traeme una foto del video ve esta es la foto del video esta esta es la foto del video la persona me dice no ese no soy yo no hay ningún problema vamos al video porque acá se le da la posibilidad de ver el video a todo el mundo tengo en mi teléfono cargado los videos para exhibírselo cuando hay alguna infracción este es suyo ve que no hay nadie que no hay detrás ve que estaba el rojo ve que estaba mal estacionado porque hay mucha gente que viene y dice no yo 5 minutos bajé en la casa de mi madre a hacer tal cosa y volví mire si le hicieron una infracción no fue 5 minutos si usted se tiene que haber quedado tiempo prolongado mal estacionado si no no le hacen infracción entonces con el video yo puedo demostrarle que de tal hora a tal hora estuvo parado que estuvo una hora y media dos horas parado en el mismo lugar y mal estacionado ese es el error que la ignorancia o por ignorancia por no conocerlo por lo que sea de que le llaman fotomulta no hay fotomulta en la ciudad no hay fotomulta es un elemento más de verificación que tiene un elemento técnico de verificación que tiene el municipio de verificación de infracciones es nada más que eso que no fue notificado en ese momento pero por supuesto si vos pasas un semáforo en rojo primero tengo que ponerte un móvil para correrte en el caso a ver un municipio o una ciudad manejada por partidarios de la señora porque si lo quieren meter en términos políticos es la cuestión vos sabés lo que te pasa en Buenos Aires si las cámaras te captan hablando por teléfono en la ciudad de Buenos Aires no, multa seguramente ¿qué hace la ciudad de Buenos Aires? te manda después una foto del video porque yo no tomé otra es decir el ejemplo lo tomé de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires que tiene los elementos en este momento más avanzados en materia de verificación de infracciones si te parate en la 9 de julio habla por teléfono y circulando 15 días te llega la infracción o a veces no te llega y cuando vas a sacar una transferencia o cosa o saca la licencia y usted estaba hablando por teléfono mire señor y te muestran la foto o no llevabas el cinturón de seguridad y te muestran la foto y si vos decís no, este no soy yo bueno vaya al juez de falta te dan una audiencia y el juez de falta te muestra el video y por eso quiero advertirles también que aquellos que pretendan por desconocimiento ampararse en otro desconocimiento más profundo que es cuando tendría que tener la responsabilidad de informar bien a la población de la presidenta del consejo del liberante es de que una vez que no se presentaron una vez notificados que no se presentaron dentro del plazo notificado que se iban a presentar para hacerle el descargo y o abonar la infracción pierde la condición de pago voluntario que es el 50% de lo que indica la infracción se pierde ese derecho como el que hace el descargo y pretenda a cualquiera de las ciudades en el Recife o a ver Pergamino o Areco que es lo que pasa ¿por qué nosotros vamos a hacer la excepción? porque vienen las elecciones porque queremos ganar votos a partir de la confusión de la gente porque es más simpático no, es evidente que debo ser una de las pocas personas que digamos nunca me entiendo digo siempre porque me toca un papel lamentablemente este de marcarle las infracciones y demás debo ser no debo ser muy querido seguramente este pero de eso se trata señora si yo tengo que hacer algo y de servir lo hago con honestidad entonces le recomiendo que tengan la misma honestidad intelectual como para poder este indicar de que si estoy está cometiendo una falta el problema es que usted cometa la falta el problema es que usted comete una infracción que pone en peligro la vida suya y de terceros no se trata si la cámara o no la cámara si la foto multa si no la foto multa si me notifica esas son las mismas argucias que critican cuando libera alguien de la justicia libera a un individuo por una argucia legal y después ese individuo va y mata o roba y todo lo demás esto es lo mismo esto es exactamente lo mismo por una argucia legal pretendo que no me hagan una infracción sin perder sin tener en cuenta y perder de vista el valor de la vida o el valor de la discapacidad o incapacidad con que puede quedar una persona a partir de un accidente es desconocerlo Ramón usted dijo que vio o escuchó la nota cuando Fernanda Torino dice que cuando el vecino recibe la multa que vaya a hablar con un abogado que se asesore ¿qué pensó usted ahí? pero ningún problema al contrario pero preséntese con abogado o sin abogado preséntese si yo recibo gente ahora llevo tarde siempre te digo lo mismo porque tengo una tras otra las personas presentan algunas indudablemente si yo considero que no está dentro de mi capacidad de resolverlo indudablemente se va al departamento legal del municipio para que ellos evalúen la situación pero hay fíjate el mal estacionamiento que prácticamente es una infracción que tiene un valor simbólico realmente lo que estamos cobrando es un valor simbólico habla de la recaudación pero es ignorar lo que sucede con ese tema me parece que está un poco de foco que ignora lo que cuesta hoy pagar una infracción que la gente no lo puede pagar no porque el gobierno municipal le haya secado la plata para poder pagar no lo puede pagar por la situación económica que vive entonces yo tengo cada vez más motos y ¿qué es lo que hago? a mí no me importa tener más motos ahí porque no agrego nada teniendo chatarra y agregado yo lo que pretendo es corregir lo que pretendemos es corregir estas situaciones para que ordenar el tránsito en Capitán Sarmiento pregunta en el informe y que hace el plan de yo le voy a dar una estadística nada más en el año 2017 2017 tuvimos 54 accidentes de motos en Capitán Sarmiento en 2018 tuvimos 43 ¿sabes cuánto llevamos en 2019? en 4 meses 9 es decir que si hacemos la proyección ha bajado bastante casi a la mitad ¿ustedes se preguntarán por qué? por un lado el ordenamiento del tránsito y por otro lado porque la corrección mediante infracciones y todo lo demás hace que la gente se cuide pero a ellos no les importa les importa a ver cómo quedó bien con el infractor ¿para qué? para ganar un voto porque es decir a mí me importa más la vida son dos valores distintos si no hubiera elecciones Ramón este año ¿se hubiese presentado eso a través? perdón hace 3 años buena pregunta ¿cuánto hace que tenemos? hace 3 años que está el sistema ahora a 3 meses de elecciones presentamos mi pregunta es esa además mal informa también o mal informa yo no sé si por ignorancia por poco informada de ella no sé por qué razón tendría que estar la obligación de verse informada el Ministerio de Seguridad no nos dio graciosamente a la ciudad de Capitán Sarmiento el dinero para las cámaras y otros instrumentos que se compraron como elementos de comunicación y demás el dinero ese vino como consecuencia de un acuerdo en la legislatura provincial donde se estableció una partida de coparticipación que al Ministerio de Seguridad se encargaría de controlar que esa de controlar que esa partida de una fracción de coparticipación sea usado para seguridad pero no es el Ministerio de Seguridad el que dijo a ver se levantó un día el señor el Ministerio de Tondo y dijo a Sarmiento le vamos a dar 5 millones de pesos 4 millones de pesos 3 millones de pesos no fue así primero se hizo en el acuerdo del presupuesto provincial se acordó entre todos los legisladores que una parte de la coparticipación se aumentó la parte de la coparticipación para asignar la seguridad coparticipación es decir es dinero legítimo de los ciudadanos de Capitán Sarmiento no es y es más se nos dio la partida que se nos dio es en base a la cantidad de habitantes que tiene Capitán Sarmiento entonces no me venga acá con que nosotros nos preocupamos por la seguridad mentira no es así no es así eso es consecuencia del presupuesto de ese año que se le tocó a Capitán Sarmiento dentro de esa coparticipación para seguridad tanto dinero vamos tengo una pregunta de una vecina dice ¿por qué hay casos de motos que se secuestran estando paradas en veredas? la policía para y mira las motos paradas en distintos lugares no el tema es sí pues se secuestran las motos paradas a partir de ese famoso de esta discusión que tenemos o discusión o mala información por parte de los concejales la presidenta del consejo del liberante y el concejal del marmo es que les informo el tema es así desde el centro de monitoreo se verifica por ejemplo alguien circulando sin casco y demás tengo el viejo problema que le recuerdo también si quiere hacer sale paso este le recuerdo que hace cuatro años que estamos pidiendo dos motos para poder seguir a los motociclistas que hacen infracciones como no tengo esa posibilidad porque no me envían a pesar de que la gobernadora prometió cuatro motos las que estamos esperando como no me envían esa moto yo tengo que tomar otras medidas para poder determinar si esa moto corresponde a la persona que la va manejando si no viene si no es robada si está cometiendo una infracción etcétera entonces por el sistema de monitoreo se verifica tal situación ¿qué hace? se envía al móvil más cercano concurre a ese lugar pide la identificación de la moto pide los papeles de la moto pide la identificación de las personas si está en infracción porque no tiene la documentación entonces se procede al secuestro del vehículo y tal como corresponde que las cuatro causas de secuestro son no poseer la documentación sino poseer licencia no poseer la documentación no poseer seguro y en nuestra ciudad no poseer casco legislación que está tomándose como ejemplo de otras ciudades andate a Recife sin casco andate a Pergamino sin casco ¿y quién gobierna ahí? cambiemos o sea que si hay un motociclista que tiene todos los papeles pero que no usa el casco puesto porque no usa el casco puesto porque lo ven por las cámaras se está viendo de que está circulando sin el casco como no lo puedo perseguir porque si hay un accidente el responsable del móvil salvo que esté cometiendo un delito o se presuma que está cometiendo un delito se le hace el seguimiento por el móvil y o por el sistema de cámaras y se va y se verifica a ver si yo vengo a la heladería de esquina y me paro en la moto a tomar un helado la moto no cayó como para caídas ahí oh sorpresa una moto vino circulando va de suyo que vino circulando hoy hablaba justamente con una señora señora no porque la moto ya estaba parada sí señora la moto parada pero usted vino de tal lado vino circulando sin casco vino haciendo esto vino haciendo lo otro y lo demás es cierto es cierto que por el sistema de cámaras yo puedo hay faltas que puedo verificar y otras que no por cámaras por cámaras por eso es que que a mí a ver que le costaría a la señora concejal como me llama muchísimas veces por otros temas llamarme y decirme es legal o no legal que las cámaras antes de de salir a decir cosas que indudablemente desconocen entre los cristianos hablamos de la prudencia yo creo que esta es una de las virtudes que indudablemente no la adornan porque la prudencia hubiese sido indicaría de que hablaran primero con quienes realmente porque desde acá sentarse y decir no es legal pero yo les recomiendo que hablen un abogado para ver si es o no es legal primero me asesoro si es legal o no es legal bueno se ha asesorado porque no va a decir una cosa así pero no fue taxativa para decir y además yo puedo decir vos te operarías del cerebro con un ginecólogo obviamente que no y en las leyes en los legales si está así hay especialistas en la materia hay especialistas en la materia si yo soy un abogado que me dedico al derecho de familia me dedico al derecho de familia puedo saber cualquier cosa pero del derecho en cuanto a tránsito y demás lo ignoro totalmente entonces hay que hacerse un especialista yo no soy un abogado lo que pasa es que en razón del trabajo que me toca tengo que estudiar a fondo todo lo que es la legislación y recibo constante información y o asesoramiento de los organismos provinciales en cuanto a la materia o nos reúnen frecuentemente en cuanto a la materia le hago una pregunta más Ramón yo he visto por lo menos un patrullero peloteado nuevo no sé si se pelotearon todos ahora si no le mandan la plata de la provincia ¿de dónde sacan la plata para pelotear? por un municipio y la orden que me dieron la orden que me dieron más que le llegan al jefe de la policía es que hay que borrar todo lo que sea amarillo de los móviles mirá la ridícula que le conquistamos borrar todo lo que sea amarillo de los móviles amarillo naranjado que tenía perdón que tenía los móviles de Scioli sacarlo plotearlo con los nuevos colores y plotear con los números los números me parece una medida acertada pero lo que le contesté es ¿me mandan la plata? porque yo no la tengo lo tengo que hacer en un municipio no me mandan precisamente ¿por qué llamé al Ministerio de Seguridad y hablé con el Secretario de Asuntos Institucionales que se ocupan de las relaciones con la comunidad para decirle pero escuchame una cosa vos me pedís de que yo plotee todos los móviles que no querés vestigio de la Eracioli en los móviles perfecto no tengo ningún problema y eso de la orden no tengo ningún problema pero hace cuatro meses que no me mandan la plata de la partida yo tengo que sacar dinero a lo mejor del combustible para que se tengan que mover los móviles para plotear para cumplir una orden que ustedes porque razones políticas no conviene tenerlo pintado de este color ¿no les parece una ridiculez? insisto con el tema estamos más preocupados por los votos que evidentemente tienen mucha preocupación por los votos que por lo que realmente interesa por el nudo de la cuestión por la vida por cuidar la seguridad de nuestros ciudadanos para cuidar del tránsito estamos más preocupados por si con esto ganamos un voto más o un voto menos y esa es la preocupación por eso le he preguntado porque si no le mandan no le mandan la plata este año mandaron vuelvo a repetir tendría que preguntarle al contador no sé si el mes de enero estamos a mayo sí casi y además la miseria que nos viene y además que cuando pregunto me dicen por problemas administrativos ¿cuál es un problema administrativo? yo te voy a explicar los problemas administrativos ninguna de las policías comunales las 77 policías comunales que existen han recibido la partida ¿vos sabés lo que eso significa en dinero? y me imagino mucha plata aunque menos de la que tendrían que enviar porque si acá siguen mandando 100 mil pesos por mes no estamos todos iguales creo que estamos todos iguales a lo mejor hay algunas pero creo que estamos todos iguales otras preguntas esta persona que le voy a leer la pregunta ahora después manda otras preguntando si no se le puede hacer preguntas a usted usted jamás me dijo que no lo que pasa es que hay que respetar el momento en que llegue hace una pregunta de algo que ya hablamos pero evidentemente la señora no estaba atento en su momento por eso la hago nuevamente dice quisiera saber si las cámaras vieron tremenda agresión si fue así que hicieron con o los atacantes con el caso de Luis Gutiérrez yo creo que ya fue aclarado señora de que el lugar el momento del ataque no no está rejetado porque no es una zona donde se produjo el ataque no es una zona donde esté la cámara enfocando pero si a partir de las cámaras que están alrededor se pudo determinar la autoría de los hechos claro por eso el hecho ya está esclarecido como lo dijo usted hace rato para nosotros claro otra que bueno que funcionen las cámaras para todos los casos no solo para cobrar multas porque cuando se la necesitan para esclarecer casos de inseguridad nunca funciona estoy respondiéndole con el hecho de la agresión a la señora porque no en todos los casos por supuesto que tampoco las cámaras registran todas las infracciones ni tampoco en todos los casos las cámaras sirven para los hechos para esclarecimiento de hechos en algunos casos sirven y en otras no se tiene porque más quisiera tener yo para aumentar la seguridad y para aumentar el control del tránsito y todo lo demás tener una cámara por cuadra pero eso es imposible al punto que por lo que he escuchado hay municipios de Gran Buenos Aires e incluso la ciudad autónoma de Buenos Aires ha aumentado considerablemente el número de cámaras es un elemento técnico que sirve como auxiliar como elemento justamente para el trabajo de la policía del factor humano pero no es la que resuelve los casos otro en un año político y lamentablemente se creen que atacando van a hacer campaña y Juan no defiendas demasiado asesoramiento esa concejal no tiene por qué se acuerdan cuando dijo que iba a atrapar dos posibles violadores y estos se profugaron pregunta otra más bueno ahí está el Juan a Ojeda tampoco se le puede hacer preguntas otro señor Ojeda estar mal estacionado por una emergencia también corresponde a una infracción no si por emergencia precisamente es lo que te dije antes de que por una emergencia que no tampoco se hacen las infracciones si hay un tiempo provincial a ver está lloviendo tengo que dejar qué sé yo un anciano bajarlo del auto miles de circunstancias que indudablemente no se hace la infracción no se hace la infracción hay gente que me ha dicho por ejemplo un caso de esta mañana mismo de una persona que dije no yo llevé mi abuela que es anciana al cajero automático para que pudiera hacer las detracciones perfecto por supuesto le digo mirá me extraña porque la indicación que hay para los operadores que estas infracciones cuando vean que es una circunstancia así o por un tiempo prudencial no se hagan infracciones ahora si estuvo mucho más tiempo te fuiste a tomar algo al club claro te fuiste en frente a algo entonces pero no hay ningún problema yo miro los videos y te llamo te hago el video y indudablemente la persona estuvo una hora 45 en el club tomando algo y no es mi abuela por eso digo no es así una persona estuvo una hora 45 mal estacionado si si pero eso es es normal no me extraña pero los argumentos con los cuales quieren puede ser normal pero yo no puedo ir a Ramón a reclamar tengo el caso varios casos de discapacidad que si pueden estar siempre que dejen a veces sucede que la persona que tiene el cartel de discapacidad porque tiene vidrios ahumados vidrios polarizados que no debería tener los petanos oscuros que no se puede ver y o porque tiene un solo cartel porque el otro lo extravió entonces lo pone adelante y no lo pone atrás en fin hay muchas circunstancias y quiero recordar que el vehículo autorizado para estacionar mal por con algún elemento con alguna persona que está discapacitada es siempre y cuando sea transportada la persona discapacitada o sea manejado por alguien claro si la persona discapacitada no está porque hay muchos que utilizan el cartel para hacer cualquier otra cosa claro sin la persona otra ¿en qué horario se lo puede ver en la oficina? normalmente yo suelo estar porque hago una recorrida por la policía veo los casos que han sucedido qué es lo que pasa me informo qué es lo que pasa con respecto a la seguridad y o por la municipalidad y después me voy a tránsito normalmente diez y media diez a veces mucho más temprano porque no tengo que pasar por la policía entonces me voy directamente a la oficina pero de cualquier manera mi teléfono está disponible es público y si no pasan por la oficina y si es un caso de urgencia le dicen inmediatamente me llaman por teléfono yo voy concurro a la oficina y o fijan una hora para que podamos encontrarlo otra Ramón volviendo al tema de la agresión a Gutiérrez dice entonces ¿está detenido quien cometió semejante barbaridad? no no está detenido no está detenido como lo explicaba antes ahí quedamos en el límite seguramente esa persona quiere que lo detengamos yo también quisiera detenerlo pero pero todavía no 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 porque estamos a disposición de la justicia o sea se imputó una persona y la justicia determinará lo paso así otro en mi caso en particular está en la ochava de la farmacia de la esquina de España y Roque Sempeña no se puede estacionar no se puede estacionar salvo como dijo usted si si hay una emergencia que si fui a comprar un remedio porque eran a 3 de la mañana y tenía urgencia creo que dijo en una farmacia si 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 uno va es igualmente está lloviendo estaciona mal porque está lloviendo porque es una persona grande por la razón que fueras pero si es una emergencia las infracciones que hacen a través del sistema de cámaras es los semáforos en rojo se hacen siempre y cuando el semáforo esté encendido en rojo y la persona sin tener alguien atrás o adelante pasa deliberadamente si tiene alguien adelante o alguien atrás que si frena puede ocurrir un accidente y o lo dejan en el medio y o se cambia de amarillo para rojo no se hace la infracción las infracciones que se hacen es porque estando en rojo sin nadie adelante sin nadie atrás pasan si alguien se me presenta a la oficina y me dice mire señor si yo frenaba chocaba al de atrás lo miramos vemos el video y eso efectivamente sí porque puede ser que a la operadora se la haya escapado lo mismo sucede con los estacionamientos si estacionó mal porque tiene que bajar a alguna persona porque está descargando por la razón que fuera y realmente tiene justificativo de que estacionó mal y paró 5, 10, 15 minutos lo que tenga que no se hace la infracción la infracción se hace porque permaneció en el lugar más de un tiempo prudencial y que las cámaras lo están viendo de que supone que bajó una caja se quedó almorzando y después con el justificativo de la caja a las 2 horas ahí no se justifica demasiado lo mismo es cuando viene haciendo maniobras sin uso que yo no puedo hacer una infracción me dicen ¿por qué no preguntan por ejemplo cuántos inspectores tenemos 6 inspectores divididos en 2 turnos es decir 3 inspectores por turno y que no se enferme nadie y que no se enferme nadie tengo uno de los inspectores apunto a jubilarse y cuántos semáforos tenemos en la ciudad 6, 7 semáforos ¿sí? ¿y cómo hago? si yo quieren que ponga un inspector por semáforo un policía por semáforo ¿y quién se ocupa de la seguridad? hay que pensar con criterio no pensar en caer simpático para una elección el hombre de la farmacia es un hombre Alfredo dice farmacia Covacevic mi mujer estaba sola con 40 grados la verdad es que no miré ni cómo estacioné sí no es una emergencia es más hay un señor no sé capaz que es el mismo un señor que me el otro día fue junto a una infracción en la farmacia que estacionó mal no me acuerdo si era la farmacia que mencionó pero y sí fue y compró y todo y veo por el video efectivamente no quiero ser reiterativo dice el mensaje solo en qué horario y si es con el señor Ojeda que tengo que hablar sobre esta infracción sí sí las infracciones yo determino es decir las las señoras que lo atienden le van a decir cuál es el monto pero no digamos detallan la infracción que figura y este determinan el monto a pagar lo digamos este en frío después para hacer un descargo verbal para hablar sobre este tema sí tiene que hablar conmigo porque yo estoy delegado por el por el el intendente para que en caso que no sea necesario el juzgamiento por el tribunal de falta pueda determinar puedo determinar como director de seguridad de tránsito si le corresponde o no le corresponde le corresponde una infracción si esa persona a pesar de que lo hablamos y él entiende de que no debe ser infraccionado o no debe abonar el monto que corresponde hace un descargo como dice este señor abogado yo lo llevo al departamento legales que asesora al intendente el juez de falta como intendente el juez de falta determina sí o no eso yo en mi límite es como director de su juez de tránsito nunca Ramón sé que estamos con un horario extensísimo pero vio como es nunca se le han presentado en la oficina Ramón hablar sobre alguna infracción con un picado grueso un quesito y un pancito para decir mire con eso es poco lo que se menciona si no solo con ese tema si bien hasta con insinuaciones personales por lo tanto yo tengo de dar una directiva pueden preguntarle a cualquiera de las inspectoras perdón de las empleadas de tránsito que ellas tienen una directiva mía de que ante la duda ellas hagan ingresar a la persona y se quede en la oficina para evitar esa propuesta cualquier tipo he recibido de todo propuestas sexuales Ramón he recibido propuestas de todo ya me dijo que si no me dijo que no de todo tipo de propuestas más que un picado grueso más rico Ramón por último dice muchas gracias muy amable no quiero abogado quiero una simple charla dice el vecino eso es lo normal para mí eso es lo normal el otro día una señora lloraba pero esto es una tontera usted me viene a plantear una situación yo tengo la obligación de escucharla y en base a lo que hablemos puedo infrar a ver te voy a dar el monto que estoy aplicando en los males de estacionamiento las personas mal estacionadas 224 pesos ¿sabes cuándo corresponde la infracción? 2240 pesos el 10% ¿a qué efecto? nada más una corrección porque yo sé que si paga 240 pesos que hay gente que igual no la puede pagar 240 pesos yo sé que nunca más va a estacionar mal ¿por qué estamos corrigiendo el sistema? ¿por qué nos encontramos estadísticamente en disminución en cuanto a accidentes? ¿por qué nos empezamos a cuidar? el bolsillo duele hicimos toda una campaña de concientización charlas en los colegios charlas aquí charlas allá que la policía que los inspectores que paramos a la gente y dicen miren no estaciona ahí no corresponde eso también es concientización ¿por qué se ordenó ahora el estacionamiento en cierta manera pero en el 80% o 90% de estacionamiento en el hospital? porque hicimos la charla explicamos a la gente y ahora ¿qué pasa? ¿ya pasó? ahí están las consecuencias ahora está ordenado si no era un iba a la pepa en cualquier lugar esa es la cuestión dice el hombre que le lleva la historia de todas mis faltas de tránsito es la segunda en 35 años que conduzco y cuando usted dio la cifra dice los pagos ni los molestos señor esos 240 pesos 224 pesos pero ese señor que evidentemente pero tengo un montón de casos sobre eso personas que han manejado muchos años y que es cierto el uso y la costumbre de nuestra ciudad hacía que se estacionara en cualquier lugar hay que empezar a trabajar sobre ese tema y falta muchísimo no me digan de que no porque yo veo los camiones que las motos falta muchísimo falta muchísimo todavía por hacer pero ahí está la modificación estructural que estoy proponiendo que no puedo creer que la nación la presidenta del consejo del gobierno ignore la modificación estructural porque incluso creo que lo ha tomado el de allí supongo que lo habrá tomado el candidato de Cambiemos de que habló de cambiar de hacer más pasajes sobre de un lado de otro la ciudad y digamos de hacer las avenidas transformarlas y no en avenidas sino en calles de una sola más supongo lo habrá tomado si lo tomó yo supongo que la consejera estará enterada de que hay todo un plan que indudablemente no contar con los medios como para hacerlo se irá a hacer en algún momento se va a hacer pero que indudablemente hay que modificar bueno pero todo eso que falta los camiones un gran problema de los camiones rotura de la calle mal estacionado anoche mismo me llamó un colega tuyo de que estaban lavando un camión en la puerta de una casa un camión que tenía un recibo de pollo o mejor dicho de transporte de pollo un olor me imagino la calle los vecinos están enojados ahora yo te recuerdo que tenemos 491 camiones registrados en nuestra ciudad 491 una más hace dos años no sé cuánto por lo menos 50 o 60 más seguro ustedes son los primeros que tienen que aprender a manejar y estacionar policías empleados municipales con celulares en mano y mal estacionado con la baliza puesta durante 30 minutos arranquemos por casa por eso mismo estoy diciendo que la concejal hablando de esta viralización que estamos hablando cuando firma una ordenanza indicando que se debe secuestrar las motos sin casco los motociclistas que se trasladen sin casco si yo firmo si yo firmo eso yo soy el primero que tengo que dar el ejemplo como ella indicó en algún momento que la autoridad policial tenía que dar el ejemplo porque estacionó ante una emergencia que no hay emergencia en realidad por una cuestión de seguridad estacionada sobre una rampa y ella dijo que había que dar el ejemplo si decimos y usamos la militancia como creo que dice por ahí uno de los candidatos intendentes la militancia del FEGU para decir y marcar los ejemplos del resto creo que tendremos que dar el ejemplo nosotros primero indudablemente y se le va a decir al señor o señora que dice el señor que puede si quiere lo invito cuando quiera que venga a hablar conmigo yo le muestro todas las sanciones de oficiales de policía y o de inspectores que por no cumplir las normas de estacionamiento han sido sancionados primero Ramón Ojeda primero Ramón Ojeda en un descuido bajé en la municipalidad y me estacioné sobre la línea amarilla dejé una acomodación cuando vuelvo me di cuenta que estaban mal estaban los inspectores el inspector me dijo en broma estacionó mal le hago la infracción por supuesto me hacía la infracción me hizo la infracción pasé enfrente y la apagué así que no se salva nadie Ramón no se salva preguntarle al al secretario de gobierno David Felipe también tuvo que pagar una infracción ahora el juez de paz es el intendente de paz no perdón de falta el juez de falta bueno no estaba bien Ramón pero y si desde el ejecutivo se propuso la acción del juzgado de falta bueno pero dijeron que los concejales de Cambiemos que eso hay que hacer un concurso para determinar eso no está no está establecido es otro error no está establecido el procedimiento no está establecido el procedimiento para la designación del juez de falta pero no es más claro puede ser más claro si desde el punto de vista que se lo veo si no tengo honestidad intelectual para elegir por supuesto que es más claro ahora si yo tengo la honestidad intelectual no ahora no está establecido de esta u otra forma no está establecido error si se establece perfecto ahora si no yo puedo usar cualquier método pero además hay una necesidad de urgencia hay una necesidad y urgencia de establecer un juzgado de falta independiente del municipio independiente del juez de falta del intendente independiente de mí ¿sabes que hemos me arrojado yo de problemas de que está en cuestiones listo señor usted no la quiere pagar firmo eleva ese juez de falta punto ¿y por qué no se llama por concurso? aunque no primero hay que establecer las pautas porque vos si estableces cualquier abogado te puede cuestionar ese concurso que no está establecido no está establecido ni siquiera las formas ¿quién llama al concurso? ¿quién llama? ¿el intendente? ¿el juzgado? ¿el consejo del liberante? ¿quién? y bueno habría que determinarlo son todas cuestiones que hay que determinar hay que crear toda una legislación para ¿por qué no se nombra en comisión por ejemplo un juez de falta? ¿qué se puede hacer? como no está establecido también se puede hacer en comisión por un año juez de falta se ponen de acuerdo los concejales y se nombra un juez de falta desde que estoy acá estoy pidiéndole al intendente ¿por qué no nombramos un juez de falta? primero porque no había partido del consejo del liberante primero segundo por esto el segundo por esto viene de causa cuando el ejecutivo lo propone ¿por qué no se nombra en comisión un juez de falta? hasta tanto se como no están establecidos los procedimientos bueno hagamos un procedimiento alternativo hasta que viene el concurso después vienen los cuestionamientos a los que se presentaron los cuestionamientos al método los cuestionamientos al designado los cuestionamientos a todos y tenés un año esperando si yo ahí coincido con Astorino cuando dice que se necesita un juez de falta ¿por qué? pero no es que coincida Astorino coincide en todo caso con el intendente claro bueno pero darle transparencia no hay problema si vos lo querés de esa manera a ver yo presidente del consejo del liberante me siento adelante intendente ¿qué es lo que se puede hablar? estas son las cosas que es necesario hablarla tener el diálogo ahora si salgo primero a los medios antes que dialogar eso es otra cuestión estoy buscando otro reto me siento adelante el intendente en bloque se siente y dice mira Oscar no te puedo aceptar que me designas a dedo pero te lo puedo aceptar que nos pongamos de acuerdo en una persona y designemos la en comisión por un año la justicia está en comisión lo pueden hacer en cualquier momento lo hace la justicia en este caso supongo que no habría ningún tipo de impedimento que lo querés con una renuncia firmada pero no hay ningún problema pero se necesita hay una urgencia hay una necesidad y urgencia de tener un juez de falta que no esté abocado lo hay pero que esté abocado nada más y exclusivamente a estos temas porque el intendente no puede estar va de suyo que no puede estar juzgando permanentemente con el vecino que tiró agua con el vecino que no corta el pasto con el vecino que cometió una falta de tránsito con el vecino que lavó el camión con pollo indudablemente indudablemente por supuesto que va al departamento legal el asesora y así pero un juez dedicado exclusivamente a eso por supuesto que hace falta dos más Ramón y prometo que si alguien pregunta hoy estoy jugado yo también yo no tengo ningún problema el tema con los que manejan los controles dice son muy largas las rayas amarillas de no estacionar ¿por qué? no tiene la medida que corresponde depende ojo por ejemplo frente a la comisaría hay rayas amarillas más largas porque para estacionamiento de móviles frente a la dirección de tránsito frente a la comisaría de la mujer también son más largas las líneas amarillas justamente son para los móviles de tránsito para los móviles de la policía de la comisaría de la mujer pero el resto tiene las medidas que están establecidas dice gracias Ojedda por la respuesta un vecino que había preguntado antes algo otra pregunta ¿por qué cuando hacen un operativo policial como el del día viernes en la avenida Alem no ponen la sirena así advierte a la gente que van a 100 kilómetros por la avenida el viernes no hubo una tragedia porque no se cruzó ninguna persona solo es una pregunta gracias no en contra todas las preguntas estoy dispuesto indudablemente si ponemos la sirena hay vecinos que se van a sentir molestos por la sirena en ese sentido es justamente para llamar la atención si yo pongo en operativo la sirena indudablemente los vecinos en algún momento dicen bueno la sirena es una señal solo de emergencia y no estamos en una emergencia en el control seguramente por eso no se a que hora se refiere porque como hay operativos móviles y demás no hay estáticos por esa razón entienda al vecino de que si ponemos la sirena quienes viven al lado del operativo pues no van a estar muy contentos además depende de la hora también si es las 11 de la noche las 12 de la noche a lo mejor está descansando y no se a que hora fue pero de cualquier manera cuando sea a las 9 de la mañana a las 10 de la mañana a las 11 de la mañana es un poco molesto que la sirena y la sirena justamente tiene la función de llamar la atención para el paso para liberar el paso puede prestarse a confusión entonces puede prestarse ahora que vienen los días más cortos Ramón las noches llegantes ¿hay menos tránsito en la ciudad? el frío la verdad es que por ejemplo este fin de semana hay menos tránsito de motos pero también menos tránsito porque no hay un man no hay un man esa es la realidad disculpando que me exprese no, no pero está bien lo he echado al lado con los dueños de los dueños vos sabés que yo vengo los fines de semana y más el viernes con el tema de este operativo nos fuimos a cualquier hora digamos de la madrugada del sábado y el sábado a la noche normalmente si no tengo algún compromiso familiar también me vengo la verdad es que una y media a dos de la mañana se lo comentaba al intendente yo una y media a dos de la mañana me fui la verdad me fui no tengo la obligación de estar tampoco pero me fui porque digo ¿para qué me voy a quedar acá si no hay nadie? hablas con los dueños de los boliches y te dicen la verdad lo que está pasando los restaurantes los lugares de espacimiento no hay nadie en ningún lado y vos ves los que van a lugares salvo un grupo que bueno que no tiene aparentemente problemas no consumen son lo que vulgarmente se llamamos gasoleros gasoleros los chicos para ir a un hecho por ejemplo un tema que es que lo he estado observando todos estos días digamos dando vuelta por la calle es que ahora los chicos ya no tanto van a los boliches se juntan en domicilio particular y se quedan ahí toda la noche en una jornada en un domicilio particular porque hoy la entrada a un boliche más algún tipo de consumición y todo lo demás ayer me dijo una persona que Maragunta cerró no lo sé comento lo que me dijeron no sé si es cierto o no no sé que cerró que cerró digamos será por un tiempo supongo la verdad que no no estoy yo tampoco lo digo porque me lo comentaron sin no la verdad que no no lo sé no lo sé mejor dicho seguramente si es así me voy a enterar más tarde más temprano claro pero ojalá que no sea cierto no no ojalá que ningún comercio tenga que cerrar por supuesto que no pero bueno es la realidad de esta política económica que estamos viviendo hoy escuchaba algunos comentarios no sé si tuviste la oportunidad de escuchar un reportaje que se le hizo de casi tres horas que le hizo Fuertevecchia a Melconian no y nadie puede decir que Melconian no no Melconian fue parte del gobierno y realmente uno termina pensando que como dicen uno quiere tanto a su país que le cuesta tener que pensar que nuestros hijos tengan que mirar a Ezeiza como posibilidad de futuro realmente esperemos que bueno estas elecciones nos darán una oportunidad de podamos elegir a alguien que conduzca a los destinos de nuestros países a un futuro mejor esperemos por nuestros hijos y también por nosotros Ramón si por nosotros los que nos queda y por mis hijos yo no quiero que mi hijo le tenga que ir si se va que se vaya buscando mejor formación en el sentido de buscar en otros lugares no porque no la pueda tener acá en otro país pero formarse para frustrarse de ninguna manera creo que sea el futuro para ningún chico ¿cuántos años tiene su hijo Ramón? 15 15 toda la vida por delante pero ya está ya tiene algún tipo de orientación ¿ah sí? sí él elija por supuesto somos todos individuales lo único que pretendo es poder darle tener la oportunidad de darle a él el futuro o la formación no el futuro sino la formación que le sirva como para forjar su propio futuro claro que él elija lo que va a hacer pero que sea de arriba Ramón ahí no se negocia eso es innegocial además no te digo que si es es peor que yo así que si es de River lo vamos a perdonar y que elija lo que quiera además tiene la madre de River el padre de River tenía el abuelo fanático de San Lorenzo pero no lo logró convencer bien bien me alegro mucho bueno Ramón muchas gracias como siempre son charlas largas yo le cuento a la gente son charlas largas pero a mí me gusta mucho porque veo que la gente participa siempre hay mucha gente mirando y eso yo lo valoro mucho no tengo ningún problema porque además mira no sé si estamos hablando de los animales pero si voy a decir algo el el Papa Francisco dijo hace poco que la tentación de lo mediático es terrible este y una de mis reflexiones era a lo mejor estoy hablando demasiado o estoy demasiado en los medios pero después reflexionando por otra parte llegué a la conclusión que es mi obligación no lo estoy haciendo porque me encanta estar acá en la media porque tengo amigos y compañeros de gabinete que me gastan pero es mi obligación es mi obligación porque si yo tengo que escuchar cosas como se dijeron ayer que están erróneos y que no sirven para el tránsito en nuestra ciudad y normalmente tengo la obligación de venir y sentarme acá y explicar lo erróneo que las cuestiones erróneas que se manifestaron claro y nosotros como medio de comunicación si no tenemos la palabra oficial corremos el riesgo de mal informar a la gente y la gente por ahí se forma una opinión de algo que no es cierto por eso valoro por eso esa reflexión del Papa que a pesar de eso ya me meto en un terreno hasta irónico si se quiere porque capaz que tampoco le cae como se dice que no le cae Durán Barba muy simpático el Papa habrá bajado la línea de que no hay que prestarle atención a lo que dice el Santo Padre como pretendo ser un católico pretendo no sé si lo logro pero pretendo igualmente lo escucho al Papa y que el Papa dice justamente que no hay que caer en la tentación de lo mediático pero es mi trabajo si si por supuesto pero el día que deje ese mi trabajo nos juntamos cuando quiera hablar de River pero exacto pero no al aire porque no tendría sentido Ramón muchas gracias no al contrario gracias a vos bueno y con la palabra de Ramón Ojeda nosotros le ponemos punto final a nuestra mañana de Ramón Ojeda